¡Suscríbete! 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 ¡95 brazos! ¡Gracias a la última fortaleza! ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¿Qué más tenemos? Tenemos a Ateneo ¡Toma! ¡Un momento! ¡El Majestorm! ¡Ese juego de mesa! ¡Batallas en la era de la magia! ¡Aguita! ¡Y este otro! ¡Toma! ¡Este pesa más todavía! ¡Ese es para hasta 7 jugadores! ¡Partiditas de 45 minutos! ¡Oye! ¡50 brazos! ¡Cincuenta brazos cada uno! ¡Qué bien se han portado! ¡A tope! ¡Unas máquinas! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Eso da Ateneo! ¡Esto! ¿Qué es esto? ¡Esto es una SEGA Mega Drive! ¡Esto es un clasicazo! ¡Una SEGA Mega Drive! ¡La Mega Drive 2! ¡Que no la uno eh! ¡Cuidado! ¡Con el mando! ¡Aquí está! ¡Con el Sonic incluido! ¡Con su roñica retro! ¡Hombre! ¡Me encanta! ¡Esto gracias a Legend! ¡Por dárnoslo para la frikicesta! ¿Qué más tenemos? ¡Y ese muñequico de ahí! ¡Esto! ¡Es una edición especial de... ¡En plata! ¡De un soldado asalto! ¡Un soldado! ¡Imperial! ¡Ahí lo tienes! ¡Te veo emocionado! ¡Es como si estuvieras desenvolviendo los regalos de Reyes! ¡Es como el Día de Reyes! ¡Junto! ¡El Soldado! ¡Junto a esto! ¡Eso en Cinema Paradiso! ¡En Cinema Paradiso! ¡Los ha dado estos posters! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Venga! ¡Uno para mí! ¡El Retorno del Jedi! ¡El Imperio Contra Ataca! ¡Y la Guerra de la Galaxia! ¡La trilogía original! ¡Ole a madera! ¡En madera! ¡Hechos a mano! ¡Súper chulos! ¡Hechos a mano! ¡Sí! ¡Decora cualquier cosa! ¿Quién los ha hecho a mano? ¡El de Cinema Paradiso! ¡Ah, sí! ¡Creo yo! ¡Vamos! ¡Si no! ¡Que venga aquí y lo mira! ¡Qué artista! ¡Pues nada! ¡Esto es estupendo! ¡De Cinema Paradiso! ¡Muy bien! ¡Nos hemos puesto desordenados! ¡Tú luego lo ordenas tú! ¡Que sabes cuál va cada una! ¡Venga! ¡Uno, dos y tres! ¡Y tres camisetas! ¡De Punto Pop! ¡Pero eso! ¿De qué talla? ¡De la L! ¡Tenemos de tres tallajes distintos! ¡Me las has pedido de mi talla! ¡Esta es la L! ¡Esta es la L! ¡Esta es la L! ¡Esta es la L! Una de cine. Otra de cine. Woody Allen. Una XL. ¡Me va enorme! Mi segundo órgano favorito es el cerebro. ¡Huele a Punto Pop! ¡Huele a Punto Pop! ¡Sí! ¿Te mola? ¡Sí! ¡Huele a chicle! ¡Sí! ¡A Punto Pop! Y esta de McIver que es una S. ¿Esta te vale a ti? ¿La S? ¡Perfecto! Y McIver me mola además. O sea, para toda la familia. ¡Ahí lo tenemos! Pues nada, estos son... Además el color me gusta. Estos son los regalicos de la frikicesta gracias al pequeño comercio alicantino. ¡Qué guay! Al pequeño friki comercio alicantino. ¡Qué majos! ¡Ah! Pero esto no te lo puedes llevar tú. ¿Por qué? Porque esto se lo va a llevar aquel que mande una carta. ¿No ha sido bien? Una carta. Una carta. Nada de Facebook, redes sociales ni nada, aunque lo publicitaremos por Facebook. Eso. Atentos a nuestro Facebook que les diremos cómo conseguir estas historias. Vale. Una carta a la dirección postal del programa. Tenemos por ahí dirección postal que me encanta. Toma ya. Ahí está. A la dirección postal. Aquí estamos, señores. En estos momentos estamos en Gran Vía número 19. Pues nada, una carta para el friki concurso. Ahí está. Donde lo único que hay que enviar en la carta es algo friki. Algo friki. Algo friki. Lo que sea. Que quepa en una carta. La carátula de un videojuego, un dibujo que hagas tú. Muy bien. Un poema sobre una película. Sobre una película. Un poema friki. Un cómic inventado. ¡Ah, qué chulo! Claro. Como mi compañero del piso dice, yo me voy a cortar los películos de la nariz y voy a poner que son pelos de Ewok y ahí lo mando. Bueno, pues es original. Es asqueroso. Tienen que ser de la nariz. Pero es friki porque son de Ewok. Sí. Es original y ahí me vale. Vale. Entonces una carta al programa. Perfecto. Y nada, después de Reyes cuando volvamos, porque vamos a estar de vacances, ¿no? Tú estás también. Yo me voy. Yo no vengo. Sí. Estas fechas descansamos. Vale. Entonces... La esplanada descansa. La esplanada. Te da pena, ¿eh? Sí. Me da pena. Pero ya está. Que si no se acaba el mundo mañana volvemos. Es verdad. Qué miedo. Así que no te preocupes. Si hay cosas peores. Muy bien. Pues... Como que se acabe el mundo. Entonces, después de Reyes haremos el sorteo de todas las cartas. No sé cómo lo haremos todavía. Tenemos que pensarlo. Pero yo quiero en plan Euromillón. Como en Euromillones. Te iba a decir. Yo te las tiro. Yo te las tiro. Así que enviarnos muchas cartas, porque queremos sepultar a Alvarito. Y es un tío grande. Sin cartas. Dos metros casi. Te queremos tirarle las cartas. Y yo cogeré una. Y esa. Y esa será. Se lleva toda la frikicesta valorada. Y la persona afortunada. En unos 360, casi 400 euros. Polines. Que no es moco de pago. Que estamos en crisis. Y agüita la frikicesta que tenemos. Te lo has currado, ¿no? Estaba ahí pateando todas las calles. Muy bien. Muy bien, Juanjo también. Un aplauso para Juanjo. Así que nada. Una cartita a la dirección del programa. Exacto. Y la frikicesta puede ser tuya. Bueno, pues recordamos. Ah, y todas las cosas frikis que estén dentro de la carta, me las voy a quedar. Te las quedas tú. Ya que no cobro en el programa, por lo menos me llevo estas cosas, ¿no? Ya que no me puedo llevar la frikicesta. Yo me la puedo llevar, yo puedo participar, ¿no? No. Yo tampoco. Pero bueno, chiqui, mi hermano, envía tu... No, no se vale, no se vale. No, tampoco. Y te vas a traer un notario, ¿no? Claro que sí. ¿Mi hermano es notario? No. Ah, te iba a decir de verdad, pero era artista. Ya, estaría guapo. Bueno. Pues ya lo saben. Recordamos los regalos. Tres camisetas. Tres camisetas. Dos juegos de mesa. Obsequio de Punto Pop, muchísimas gracias. Dos juegos de mesa que nos ha cedido amablemente Ateneo. Tres pósters. Tres pósters hechos a mano. Hechos a mano de la trilogía original. En madera. Y este está muy guapo porque no es el retorno del Jedi, The Return of the Jedi, es The Revenge of the Jedi. Que es el primer título con el que salió la peli. Ah. ¿Qué te parece? Este no es moco de pavo, ¿eh? Oye, ya para que sea todo guay, podría filmarlo por detrás. Pues lo firmaremos. El muñeco. El muñeco. El muñeco. De la última fortaleza que ya se ha enseñado un par de veces. Ay. Del Warhammer 40.000. La Mega Drive. Ay, me quedo el mando. Y el muñequito de Cinello Paraíso. Muy bien. Ahí está todo. Y cómo te lo has currado, ¿eh? Una frikicesta en condiciones. Muchas gracias a todos los comercios colaboradores. Claro. Ha sido un plan. Te faltan tiendas. Hay más tiendas frikis en Alicante. Aquí están las que han colaborado conmigo. Muy bien. Estas son las que nos gustan. Un beso para todas. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. A todos. Bueno, pues ya lo saben todos en casa. Si quieren conseguir alguno de estos regalos. Si son frikis. O si tienen algún familiar friki. O porque les gusta participar en los concursos. Es que hay gente ahí, fan ahí de concursos. Hay gente que echa de menos mandar una carta. Exacto. De estos que echaban las tapas de los yogures. Chupar ahí el sello y pegarlo. Y ponerlo. Pues ya pueden volver otra vez. ¿Te pueden mandar una tapa de yogur también? Sí. Si es algo friki, sí. Eso es friki. Bueno, nos despedimos. Como saben, pueden participar en este concurso. Llevarse todo este lote friki que nos ha cedido amablemente estos pequeños comercios friki alicantinos. A los que les estamos muy agradecidos. Y bueno, pues ya lo saben. Enviar una carta a Gran Vía 19 03 005 Alicante. Oh, yeah. Y después de Reyes a la vuelta les diremos quién es el agraciado. Bueno, lo hacemos aquí, ¿no? En directo del sorteo. Sí, sí. Habrá sorteo en directo. Ahí lo tendréis. Continuamos en nuestra esplanada. Alvarito, que te lo pases bien. Igualmente. Feliz año, felices fiestas y todas estas cosas. Muy bien. Nos veremos. Gracias por tu regalo, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Espero un regalo en Reyes tuyo. Sí, haré algo con jama. Me compraré el jama y te haré algo. Tú tranquila. Lo espero, lo espero. Pues, señores, como les decimos, volvemos enseguida en nuestra esplanada. Nos quedamos aquí viendo la friki cesta. Oye, qué chulo, ¿eh?